Bueno, Roquito, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu nueva vida facultativa? La verdad, muy bien. Estoy muy contento. Me gustó mi primera clase de edificio, pero un poco ahí como que raro porque a cada rato la suspenden o los feriados y como que no las quieren recuperar. Así que como que fue acumulativo. Por ejemplo, ayer vi Endocrino 1 y 2 en un día, en teoría. Y eso, pero bonito, me está gustando mucho, la verdad. Me gustan estas nuevas materias. Bien, mira, yo más o menos programé de lo que vamos a hablar, pero la idea es estarrar un poco y que tu experiencia le sirva a un futuro, bueno, ahora que ya están arrancando, y a futuros estudiantes ingresantes de primero, ¿sí? Entonces los separé. Envía de ingresante, estudiante de medicina, sistema de estudio y algunas otras preguntas características, ¿sí? Primero decinos quién es Ariel. Sí, contanos un poquito de vos. Bien, yo soy un chico que vino de Ecuador y vino pues para cumplir su meta, su sueño de ser médico. Y la realidad es que yo a lo largo, digamos, desde que salí del colegio, tuve como que cierta dificultad para poder entrar a estudiar medicina. Por cuestiones de la vida, no pude estudiar medicina, me metí a otra carrera, me metí a nutrición, y bueno, luego se me dio la oportunidad de venir aquí, un amigo me contó, y nada, pude venir acá a Argentina. Un tiempo, yo vine más o menos justo en pandemia, y se me dificultó mucho el hecho de vivir aquí. Tuve como que ciertos problemas personales, y de hecho me tuve que regresar a Ecuador, y luego me arrepentí y volví de vuelta a Argentina. Pero te fuiste pensando ya que no ibas a seguir. Claro, claro, yo me fui de hecho pensando, realmente estar tan alejado de mi familia no es para mí. Y lo sigo manteniendo, de hecho, yo pienso que, como que, como persona, yo soy más feliz en Ecuador, porque ahí están todos mis seres queridos. Pero yo vine con la promesa de cumplir este sueño, esta meta. Y si bien tal vez el proceso por el cual he pasado estos años no ha sido, como que, digamos, del todo agradable para mí, la realidad es que este último año que pasó, las cosas han mejorado bastante. De hecho, he sabido y he aprendido a disfrutar más de este proceso. Igual este año que pasó vendría a ser el único año medianamente normal, digamos, del gol de los anteriores. Eso es cierto, la presencialidad ayudó mucho, el hecho de al menos verle la cara a alguien. ¿Cuántos años tenés vos, Ariel? Nunca te pregunté la edad, creo. Tengo ahorita 22 años, como tal. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Este año cumplo 23. Claro. Y ¿cómo fue ser...? Enfoquémonos en este último año, ¿sí? En el que vos decís que medianamente lo pudiste disfrutar. Si tendrías que decir o pensar cómo fue ser estudiante de primer año, a grandes rasgos, contarle, por ejemplo, a una persona que no está cursando o que va a empezar primer año, ¿qué fue ser estudiante de primer año? Bien. Es una experiencia nueva, la verdad. Creo que no se puede esquematizar del todo bien con las experiencias previas que puedes tener en el colegio. Creo que aquí la dicen secundario. Después, claro. Claro. No lograba esquematizar esa nueva carga, digamos, estudiantil que tendría. Y sí fue muy impactante al principio. La verdad, fue demasiado. Y me costó mucho el hecho de poder, digamos, cambiar mi chip de estudiante del colegio secundario a cambiar mi chip a estudiante universitario de la facultad de la UBA. Porque la verdad, yo, como dije, estudié en otra universidad y no puedo comparar ambas. Entonces, el nivel de carga horaria a nivel de estudio es completamente abismal y completamente distinto. Es una experiencia nueva que se sufre mucho, yo creo, pero si logras aprender a disfrutarla, va a ser más llevadera. ¿A qué cosas llamas sufrirla mucho? ¿A qué, concretamente, a qué te refieres? En el sentido de que, al menos por mi parte, yo la sufrí más, porque yo en la universidad, cuando estudiaba nutrición en Ecuador, como que yo iba a la universidad, iba a clases, tenía un profesor, me daba unas diapositivas, y el examen salía de las diapositivas, todo lo que se toma salía de las diapositivas. Habían tareas que incluso uno podía aprobar, digamos, el semestre sin necesidad de estudiar, solo haciendo las tareas. Y como que todo ese cambio de, acá son exámenes, 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 apruebas el examen, pasas y no, te toca repetir el examen. Y aparte de que uno hay que aprender a estudiar del libro, o aprender a estudiar, o sea, por tus propios méritos, no tanto por el hecho de que te dio estas diapositivas y con esto te quedas, no. Tienes que como que tener ese pensamiento autodidacta, digámoslo así, y me costó mucho llegar a eso. Ok, y cuando, bueno, un paréntesis, ¿sí? Más adelante, cuando pases al hospital, no en el primer cuatrimestre que vas a cursar, interna, pero ya en tercero inclusive, vas a ver que ya vas a darte cuenta que por la cantidad de materias que vas a llevar, vas a terminar estudiando en un momento ya en tercero y más adelante, de diapositivas. O sea, no es que todo lo que vos viste en primero y en segundo se repite en todo tercero, y ya cuando estás en el hospital se suele dar mucha importancia a las clases presenciales, por ejemplo, qué sé yo. Tenés una cursada de oftalmología que dura dos semanas. Obviamente hay libros escritos de oftalmología y no te van a pedir que vos hagas la especialidad de oftalmología, sino que te van a decir, estos son los temas que nosotros vamos a dar en el hospital, estos son los temas prácticos, estos son los temas teóricos, nosotros tenemos este diapositivo, ustedes tienen que venir a clases y las preguntas salen de las clases, ¿se entiende? O sea, que no es que el sistema cambia, pero eso que vos viviste se va amortiguando con el tiempo, o sea, a medida que vas avanzando en la carrera te vas a dar cuenta que es un poco más laxo. Claro. Bien, y me decías que habías disfrutado, esta cursada la lograste disfrutar, a principio de año, a mitad de año, a finalizando el año, ¿cuándo fue que sentiste, mira, no la estoy sufriendo tanto, no estoy tan complicado? Ok. Ah, una cosita, perdón, perdón, Ariel, antes. ¿Qué cátedra sos? Porque eso es lo primero que... Ah, de anatomía, sí, cátedra 3, y de histoyombrio fui cátedra 1. Sí, porque eso así nos da un contexto para hablar. Bien, entonces, ¿cuándo sentiste, iniciaste, iniciaste conmigo en febrero? ¿Cuándo fue que más o menos me iniciamos nosotros con el curso? 21, 22 de febrero, por ahí. Bien, entonces, ¿cuándo en el año vos sentiste que empezaste a disfrutar medianamente la cursada? Bien, pasa que tengo que poner un pequeño contexto antes de eso. Yo, como tal, yo fui recursante. O sea, yo, un año antes, obviamente, de cursar contigo, yo ya venía estudiando anatomía y H&E. Como te digo, ocurrieron mis problemas, yo no rendí el examen de neuro y no rendí el examen de embrio, así que, obviamente, no regularicé la materia, porque volví a Ecuador, y bueno, y luego me arrepentí y todo eso. Lo que pasa es que yo venía ya estudiando, como que, digamos, en diciembre, enero, o sea, estudiando por estudiar, no realmente porque fuese a regresar, pero de la nada en febrero me surgió como que la chispa de, o sea, la espinita, no sé si estirlo en el corazón, de, siento que pude haber hecho las cosas mejor. Y, de hecho, yo ya te conocía, te conocí como que por noviembre, más o menos, desde el año pasado, antes de yo cursar contigo, y no recuerdo cómo te conocí, creo que vi alguna historia de Instagram de alguien, y de ahí creo que te ubiqué, y yo sabía que tú enseñabas anatomía. Y dije, voy a intentarlo, voy a intentar, o sea, en Ecuador, no, porque yo comencé contigo en Ecuador. Y vi que las cosas eran distintas, la realidad es que empecé como que a ver las cosas de una mejor manera, me sentí muy positivo, de hecho, con, con, al principio del año con eso. Y dije, vale, si así va a ser mi cursada, o sea, en el sentido de tan llevadera como lo siento en estos momentos, no siento que vaya a tener otra vez mi colapso mental que tuve el año pasado. Ah, ok, ok. Y la realidad es que diría que todo mejoró al principio. Ok, o sea, claro, yo te entendí mal entonces. Vos decís que cuando la cursaste, el 2022, ya de entrada, la empezaste a llevar. Yo pensé que en el trayecto del 2022 pasó algo que te hizo ya más o menos encontrarle la vuelta. Vos ya arrancaste un poco más positivo y con, como que la, con otra mirada, digamos. Bien, entonces, arrancaste primero, arrancaste con cátedra, vos pediste cátedra 3 y cátedra 1, o te asignaron esas cátedras? Yo pedí cátedra 2 de nato y cátedra 1 de H&E. Cátedra 2 de nato y cátedra, perfecto. Y te asignaron cátedra 3, ¿cómo fue eso? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo fue encarar? Había visto en el 2021 cátedra 3. Y la realidad es que, como te digo, mi experiencia no fue buena la realidad. Es que no tuve ni profesor desde la mitad de Splangno para allá. Nunca tuve más docente porque el nuestro se fue. Y nada, me tocó vivirla solo. Pero, la realidad es que diría es que la experiencia es buena. Los ayudantes son buenos. Sí, pero tratemos de focalizarnos, Ari. ¿Estamos hablando del 2021 o del 2022? 2022, ahorita. Ok, enfoquémonos en lo que viviste el 2022, porque quizás sea lo más parecido a lo que se va a vivir más adelante. Entonces, vos arrancaste cátedra 3. Dijiste, bueno, listo, esta cátedra ya la conozco, arranco. ¿Cómo fue ese vivir primer año? Me atrevería a decir que volví todo desde cero, con la mentalidad de soy nuevo otra vez en esto. Y, como te digo, me enfoqué en el hecho de, voy a aprender y a disfrutar el proceso de aprender anatomía. No tanto el hecho de enfocarme en los parciales. De hecho, me atrevo a decir que yo una semana antes de los parciales ni me acordaba que tenía que rendir parciales. Yo simplemente venía con el chip de C-anatomía. Y nada, así iba y así fue en la cursada. De hecho, iba y trataba de enfocarme en los prácticos, que yo diría que es de las cosas más importantes que pude haber hecho a lo largo de este año. Y disfrutarlo, disfrutarlo, divertirme. De hecho, no sé si te contesto una vez, pero mis compañeros me llevaban como que el loquito de los cadáveres, porque como que yo me ponía a hablar solito ahí en mi mundo. Y a veces me querían escuchar, a veces no, pero me ponía ahí a hablar. Y te tuviste ayudante, tuviste docente en el año. Tuve ayudante, claro, pero muchas veces se desaparecía y ahí estaba... A veces mis compañeros me pedían como que ayuda, explícame esto, o ayúdame a entender esto porque no encuentro tal cosa. Muy bien. Entonces vos dijiste... ¿Pensás por qué es importante esto, Ari? ¿Vos pensás que hubo un cambio de... ¿Hiciste cosas diferentes el año 20-22 que te hicieron disfrutar ese año o pensás que fue bastante cambio de mentalidad? O sea, ¿Hubieron cambios o fue una cosa más mental? Por ambas partes. Primero, cambios en mi estilo de vida. Bien, bien. Entonces, lo cambio a la pregunta. ¿Vos pensás que si no hubieses hecho cambios concretos en tu sistema de estudio o en tu estilo de vida, ¿Hubieses tenido esa mentalidad? Diría que no, porque va de la mano. Con el hecho de lo que hice antes, con el hecho de cambiar ese chip. Esa forma de utilizar. Ok. O sea que podríamos concluir, creo yo, no sé si vos sacas la misma conclusión, que vos hiciste cosas que antes no habías hecho, que te hicieron ser más positivo porque te diste cuenta que había otra forma de hacer las cosas diferente a como las venías haciendo. Totalmente. ¿Y qué cosas podrías decirnos que consideras que hicieron que te vaya bien? Porque no lo va a decir algo, sí, capaz que lo dice Ariel ahora, en un ratito hablamos de los parciales, pero a Ariel le fue bastante bien. Y vos metiste el final de Isto en diciembre, ¿no? Sí, así es. Y el final de Anato después en febrero. Claro. ¿Qué consideras vos que fue lo que gatilló esos cambios? Ok. Solo para aclarar la pregunta, a ver si te entendí. ¿Te refieres a cambios de estudio o cambios de mi estilo de vida? Lo que vos digas, lo que vos me digas, mira, Leo, sabes que, no sé, capaz, yo hay cosas que desconozco, Ari, por ahí me decís, no sé, la verdad que me puse a hacer natación y eso me dio una claridad mental, me sentía más, o cambié mis hábitos alimentarios, no sé, la verdad que reconozco, por eso quiero que vos me digas. O capaz de que es del sistema de estudio solo, no sé. La realidad es que yo empecé a poner, digamos, en la mesa cosas que a mí me hacían feliz. Cuando hablo de ponerle cosas en la mesa, me refiero metafóricamente, no que literalmente las ponía en la mesa. O sea, ¿qué cosas a Ariel le hace feliz? Yo eso lo empecé en febrero. De hecho, yo creo que una vez te escuché en febrero decir, como que, aparte de enfocarnos obviamente en el objetivo, como que no dejemos de hacer cosas que nos hacen feliz, cosas que nos llenan. Y yo, como te digo, empecé a hacer esas cositas que no hice en el 2021, por la pandemia tal vez, pero que me hacían feliz. Y una de ellas fue mi familia. Mi familia diría que fue aquí. El hecho de estar con mis seres queridos, recargarme, pero ya no solo el hecho, el hecho de al menos tener como que un día o una hora específica para yo hablar con ellos, aún en, digamos, en videollamadas, porque obviamente la distancia, pero todas esas cositas ayudaron mucho. Y el otro papel importante que diría que ayudó mucho fue el de dejarme enfocarme tanto, diría yo, en tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y empezar a hacerlo. Porque me pasaba mucho que yo me ponía a estudiar antes, digamos, desde las 6, 7 de la mañana, y pasaba todo el día y no avanzaba del primer párrafo. O sea, aprender a aprovechar el tiempo de manera eficiente. Pero no es tan fácil a veces. Uno puede decir, bueno, solo es ponerse a leer y ya. A veces simplemente tu mente, digamos, se enfoca tanto en eso que al final no avanzas. No sé cómo. Es una sensación fea realmente, considero yo. Y nada, hay que buscar esos cambios que te permitan avanzar. Y uno de ellos, como te digo, fue el de dejar de enfocarme tanto en el aprobar el final y enfocarme en aprender, en disfrutar. Bien. Vamos por lo que me decís de... Me dijiste que ponías sobre la mesa cosas que te hacían bien, que te gustaban hacer. Y uno de estos pilares que vos pusiste en estas cosas de que hacías es la familia. ¿Hay alguna otra cosa que hayas hecho que vos decís, esto también me gustaba y lo empecé a hacer? ¿O principalmente fue la familia? Darle tiempo a la familia. No, no. Hubieron otras cositas, obviamente. Por ejemplo, yo siempre he sido mucho de jugar videojuegos, la verdad. Algunas personas prefieren el deporte. Yo, la verdad, me prefiero el gimnasio. El problema es que muchas veces, con lo del gimnasio, yo sentía que a veces no me da el tiempo. Y ahí iba como que a veces dos o tres veces a la semana. Y como que prefería a veces solo como que darme unos 20, 30 minutos de jugar algo, así rapidito. Y la verdad es que de alguna manera me ayudaba a conllevar el estudio. El hecho de, me entretengo un rato y luego puedo volver a seguir estudiando. Y la verdad, eso me ayudó mucho porque esa fue una de las cosas que yo dejé de hacer. De hecho, el día, el año de la pandemia. Que no podía jugar porque estaba tan enfocado. Tengo que aprobar, tengo que aprobar. Que me pasaba todo el día estudiando y al final no aprovechaba nada del estudio. Y en cuanto al fin de semana, ¿vos lograbas descansar el fin de semana o seguías estudiando? La realidad es que lograba descansar. Era bastante gratificante la sensación de es fin de semana, me puedo despreocupar de la facultad. Cosa que no me pasaba antes. Ok, pero ¿colgabas 100%? ¿O por ahí decías, hay un temita o algo? Depende, porque viste que muchas veces teníamos como que algún oral el sábado. Ah, sí, claro, claro. O algún examen. Así que, pues, si teníamos algo así... Normalmente era la mañana. Claro, pero normal es que armabas un... No es que armabas un cronograma incluyendo el sábado y el domingo, digamos. No, lo daba y me desaparecía. Ok, está bien, está bien. Una aclaración para el que nos escuche y no nos conoce o no nos sabe. Lo que nosotros hacemos en el curso de Anato es normalmente los sábados nos tomamos orales. Sí, tomamos y toman orales. O sea, nos toman y tomamos orales. Ahí está. Y a eso se refiere Ariel, que como mucho será como mucho una hora más o menos del día sábado. Bien, entonces descansabas. Muy bien. Y... ¿Cuál fue tu rutina de semana? O sea, entiendo que me decís que descansabas, pero ¿cómo era? O sea, ¿te levantabas? ¿Cuántas horas estudiabas? Más o menos cómo te armabas. O sea, no me planificaba la rutina, sino que ya eran como mis hábitos. Me levantaba más o menos a las ocho o nueve, dependía del día. Y desayunaba lo primero que hacía. Y de ahí, normalmente teníamos a veces vivo contigo como que a las diez de la mañana, así que me ponía con tu vivo. Y luego de eso me daba un descansito de unos veinte minutos me ponía a estudiar hasta la hora del almuerzo. En esa hora de estudio era como que más o menos de ver, ok, digamos, ¿qué tema me quedó algo pendiente del día pasado? No vi tal vez, digamos, el número. Bueno, veamos un poquito de número, a ver, para ya más o menos terminar lo que me faltó el día pasado. Y eso, muchas veces era eso, como que esa media hora, una hora, era de eso. Luego ya mi día comenzaba como tal, después del almuerzo, a la una de la tarde, a la dos de la tarde, así hasta nueve, diez de la noche, más o menos. Eso de, o si sos de estudiar de corrido, digamos, no es que hacías dos horas y un recreo, una hora, un recreo, así. Sí, yo soy bastante de, comienzo a estudiar y no paro. No porque no quiera parar, sino es que como que ya, no sé, a veces me divierto, la verdad. A mí me divierte estudiar. Me gusta. ¿Y el año anterior te divertía estudiar? No, para nada, lo sufría. Y, concretamente, en el momento de estudio, ¿qué cambió? O sea, ¿qué cosas hacías antes y que ahora no haces? ¿O qué cosas haces ahora que no hacías antes? Concretamente, en esas horas de estudio que te sumergías y se te iba el tiempo hasta terminar. Uy, perdón. Un segundo, que conecto mi computador porque se va a descargar. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bien. Simular que enseñaba a alguien, diría que fue la clave, de poder disfrutar. Porque me pasa algo que cuando yo, digamos, explico un tema a una persona, me emociono. Y no emocionarme en el sentido de que, digamos, empiezo como que, no sé si decir, como un niño que se pone imparactivo. No, emocionarme en el sentido de, me gusta tratar de buscar una manera en la que yo pienso que esta persona que tal vez no tiene idea de este tema o no sabe este tema, me está logrando entender. Y eso yo usaba mucho a la hora, digamos, de estudiar, de estoy viendo esto y al rato yo estaba como que así, mirando la pared, mirando a veces la nada o mirando el espejo o lo que sea. Y era como que tal cosa, explicándola, explicándola, explicándola. Y si veo que me faltaba algo, era como que regresaba rapidito a la información veía tal cosita y era como que otra vez el hecho de explicando esto y cuando yo sentía que, vale, perfecto, pude enseñarle esto a esta persona, o sea, imaginariamente. Y eso me resultaba mucho, la verdad, porque veía ese progreso. Bien, a ver, ¿y cómo sería entonces? Vos lo que hacías era, primero agarrabas el libro, agarrabas la videoclase, ¿con qué comenzabas? Por ejemplo, lo que dijiste vos, Húmero, ¿qué hacías primero? ¿Sabías que tenías que estudiar ese día, Húmero? ¿Qué es lo que primero hacías? Lo primero que hacía, yo diría que era ver la videoclase. Ok. Y con el PDF de la, con el PDF de la videoclase, ¿vos hacías los apuntes o los hacías aparte? Al principio en el locomotor, sí los hacía en un cuadernito, me anotaban nomás, pero luego ya es plano y negro, empecé a aprovechar más el tiempo los imprimir y anotaba encima. Bien, entonces, usabas, primero, la videoclase del tema, anotabas, tomabas notas sobre, lo que serían, las diapositivas de esa videoclase que yo te daba, digamos, y después, ¿qué hacías? Y nada, después de eso, digamos, trataba como que enfocarme en lo que nos daba en ese sentido y luego ya al final, si me daba un poquito el tiempo, me iba el libro, buscaba, digamos, un poquito más de algo, de si por ejemplo vimos húmero y tal vez, digamos, no me quedó muy claro la inserción del deltoides, iba como que iba el húmero y buscaba bien la V deltoidea, dónde estaba la V deltoidea y ahí la lograba encontrar mejor, lograr identificar mejor y ese tipo de cositas. Bien, y cuando escuchabas la videoclase, ponías pausa muchas veces, por ejemplo, si el video duraba 10 minutos, no hay ni video de 10 minutos, pero poner el video duraba 5 minutos o 3 minutos, ¿cuánto tiempo te llevaba ver ese video? Eh, al principio, no te voy a mentir, un video de, digamos, 5 minutos, me demoraba 20 minutos, al principio. ok. Anotaba prácticamente todo, cometía, digamos, ese error. Luego, ya al final, yo diría que ya, terminando locomotor y empezando Splang, Y todo en euro, el video me llevaba, si duraba 5 minutos, 6 minutos, ya ni lo notaba, la realidad es que, ya era como que, ah, decía esta cosita interesante, y ya está, pero, empecé a usar menos oraciones y más palabras claves que me hicieran recordar, diría yo. Perfecto, perfecto. Una de las cosas que, que pasa, por lo menos con el curso que doy yo, es ese que, a veces se, se malinterpreta que ustedes tienen que escribir o reescribir todo, y la realidad es que la atención tiene que estar puesta en el video, en las imágenes, porque para eso está, y después, ir anotando alguna que otra idea suelta por ahí, pero, vos me decís que de 5 minutos, un video, vos lo veías en 6 minutos como mucho. Y, ¿puedo contar algo más? Sí, sí. No sé si sirve de consejo, pero algo que yo hacía mucho ya luego, era de, agarrar tu diapositiva, y, ponerme a explicar como si fuese tú, o sea, ponerme a dar la videoclase yo mismo. Ah, claro, ahí vamos, ahora vamos, entonces me decías, ves el video, ponle que duró 5 minutos, lo hacías en 6 minutos, si te daba el tiempo, supongamos que te daba el tiempo, ibas a ver algo al libro, completabas, esa lectura, dependía, o el tiempo de lectura del texto, vos escribías algo más dentro del PDF, o, lo escribías en el libro, o lo hacías en una hoja aparte, por ejemplo, ese datito que encontraste en el texto, que, ¿cómo lo seleccionabas? ¿o simplemente sabías dónde estaba y ya quedaba ahí? Dependía, habían veces que, digamos, yo sí lo que hacía era que en mis apuntes, anotaba al ladito ahí, tal cosa, la obeltoide, página de la tarjeta, era como eso, algo tan simple como eso. O sea, justo esto lo hablé ayer, no sé si viste el video, pero, eso que dijo Ariel, es lo que, ojalá todos hagan, no tienen que escribir nuevamente todo, tienen que saber dónde está la información, porque cuando la necesiten, en ese ida y vuelta a buscar esa información, van a tener la capacidad para saber, pero bueno, lo que hizo Ariel, es lo que yo recomiendo, digamos, no tienen que escribir lo que encontraron en el libro, simplemente escribir la información que encontraron en ese libro, por ejemplo, no sé, lo de la red del todoide, donde se encuentra bien, el datito de la página y listo, para saberlo e irlo a buscar, perfecto. Entonces, si te quedaba más tiempo o vos contemplabas el tiempo de tener que explicar este tema, hacías eso de tratar de enseñarlo. Todo en el proceso de, digamos, de adquirir la información y de explicar todo lo trataba de hacer en los 25 minutos que nos recomendabas. Bien, ok, entonces vos decís que empezabas con la videoclase, pasabas al, ibas tomando tus notas, después lo que hacías, ir a por ahí a completar algún tema con el texto y después lo exponías. Esa exposición o ese intento de exposición, ¿cómo lo hacías? Eso es lo que me ibas a contar y te corté. Usabas, creo que lo has visto. Como te decía, yo me abría las diapositivas de la videoclase y como yo sé que, y como tú decías incluso muchas veces, hasta mejor que un atlas, diría yo, era como que, nada, no tengo por qué andar, digamos, buscándome, poniéndome a buscar imágenes en el momento en el libro o en el atlas. Y era, me ponía las diapositivas y empezaba a explicar. Bueno, ¿qué quiero explicar? Vale, quiero explicar las variaciones, la anatomía del húmero. Vale. Entonces, me ponía primero a explicar qué es el húmero, es un hueso largo, bla, 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 y bla, bla, bla. Luego puedo decir lo de las caras, puedo decir lo de los bordes y me daba y luego ahí empezaba. Tal cosa es esto, tal cosa es esto, tal cosa es esto. Tratando de ser muy visual, no leyendo, sino tratando de enfocarme en la imagen como si yo estuviese con, digamos, el húmero al frente mío en mis manos. Y de esa manera, nada, iba practicando y tal vez no sale al principio, no sale el primer día, tal vez no sale al tercer día, tal vez no sale la semana, pero en algún momento de los tantos repasos, en algún momento empieza a salir, en algún momento empieza a fluir, diría naturalmente. Pero me dices que no sale ese tema o no sale la forma de estudio. ¿Te explico? no sale el, digamos, el tema. Porque la forma de estudio yo creo que está bien. No sale el tema al principio. Perfecto, o sea que, vamos a aclararlo porque yo te estoy entendiendo perfecto, pero quizás los que nos escuchan no. Vos lo que hacías era tratar de exponer lo que habías estudiado previamente. O sea, si vos estudiabas ponerle 20 minutos un tema, videoclase, PDF, texto, lo que hacías era invertir un tiempo extra en exponer ese tema. Si esa exposición a la primera no va a salir porque no te vas a acordar ni siquiera de la deltoida del húmero, ni donde se encuentran y los bordes, a eso se refiere y el que no se acordaba, entonces, ¿qué hacías cuando no te acordaban? Nada, volvía a mis apuntes si los había hecho en el momento o iba rapidito al libro, rapidito la imagen de láteras y era como ah, oveltoidea en la cara lateral, ya está. Muy bien, muy bien, entonces, lo que hacía él era ir a la información y volverse a salir y nuevamente tratar de exponerlo. Ese ir y volver a buscar la información, eso es lo que hace que él aprenda, no que aprenda, sino que sepa la información, que después tenga la posibilidad de evocar, o sea, cuando yo le preguntaba, no sé, o X persona le pregunta algo, él puede responder porque fue a buscar la información varias veces, en ese ida y vuelta es cuando uno empieza a, como a retener la información. Bueno, ¿y no te implicaba mucho tiempo o lograbas hacerlo igual? ¿No te implicaba mucho tiempo tener que exponer todo? ¿O no lo hacías con todo? Sí, no, dependía. Como te digo, cuando yo ya tenía el tema dominado, a veces hasta de los diez minutos que me llevaba antes, me llevaba tres, cuatro minutos explicar, exponer el tema y ya, era como que era súper cómodo. Perfecto. Al principio sí, luego ya no. Ok. ¿Y cómo hiciste ese cambio aquí al principio sí y después no? Básicamente porque al principio como que uno, no sé si decir, intenta recordar todo y luego uno se da cuenta que no tienes que recordar todo, tienes que simplemente saber un poco de todo y si puedes ya luego con el tiempo agregando más, pero eso, era como que cada vez con mis exposiciones yo empezaba a, digamos, a decir menos palabrería y era como que decir lo clave, lo importante. Perfecto. Perfecto. Y después, ¿qué hacías? Después de esa exposición pasabas al otro tema. Pasaba al siguiente tema, si se había que ver el radio, pasábamos al radio. Perfecto. Ok. Y eso siempre lo usaste para la parte de anatomía. Y los repasos ¿cómo los hacías? Los repasos era lo mismo, era de me agarraba las diapositivas y me volvía a hacer la exposición del día anterior. Era eso, básicamente. Muy bien, o sea que no es que veías nuevamente la videoclase ni nuevamente empezabas con el texto. Y no, no me daba el tiempo. Bien, entonces lo que tenías que hacer era simplemente agarrar tus diapositivas y intentar exponer eso nuevamente y ir viendo si te acordabas o no te acordabas y si no te acordabas ¿qué hacías? Si no me acordaba era como que vale, no pasa nada, rapidito mis apuntes, tal cosita y ah, vale, volvamos a intentar. Muy bien, perfecto. Y esto que estás haciendo ahora, o sea, Ariel no lo está diciendo pero esto es algo que nos llevó bastantes conversaciones, no con él específicamente sino que en las clases lo hemos charlado, lo hemos visto y él lo logró automatizar bastante, bastante bien. Me imagino que eso lo hiciste todo el año. ¿Y cuándo ya le encontraste la vuelta? ¿Cuándo dijiste ah, mira que lo puedo hacer así? Iniciando generalidades, después de miembro superior. Yo diría que fue más o menos cuando ya estábamos terminando miembro inferior. o a la mitad de miembro inferior. Ok, o sea, casi recién cerrando locomotor. Diría que sí porque como te digo antes me llevaba mucho tiempo y de hecho pasó algo curioso y es que yo, digamos, al principio en locomotor como que H&E era como que mi rezagadito de la semana era como que ah, me daba ahí por ahí el tiempo el viernes y me veía todo H&E en ese día y luego era como que logré compaginar anatomía y H&E de lunes a viernes de manera natural porque anatomía me dejó de ocupar digamos 10 horas a ocuparme 6 horas 5 horas tal vez. Bueno, otra gran conclusión que me parece espectacular que lo hayas logrado. No sé por qué me sale decirte Ángel pero es Ariel. Te dije Ángel en algún momento. No, no, Ariel. Ah, ok, ok. Aunque no lo crean los que nos están escuchando cuando uno trabaja como está trabajando o como lo implementó Ariel no es que te falta más tiempo no es que se te hace más el tiempo sino que se te achica el tiempo de estudio porque vos necesitás menos tiempo en repasar y no sé si se acuerdan pero Ariel dijo al principio de que cuando tocaba rendir el examen él iba y lo rendía no es que tenía que armar un cronograma un calendario no porque nosotros vivimos repasando los temas para que eso que aprendieron en el principio salga natural en el momento del examen y cuando te diste cuenta que este método que me imagino que era muy distinto ¿cuándo distinto era esto que hicimos en el 2022 con la forma que tenías en el 2021? que en el 2021 yo lo que hacía digamos era el libro lo agarraba y me ponía a resaltar todo te puedo asegurar que ese libro de la target que tengo en Ecuador porque lo es en Ecuador ni siquiera me lo traje ese libro que tengo está resaltado con mil colores de mil maneras de pie a cabeza todo ese locomotor la parte del locomotor está resaltado al pie a cabeza y te puedo asegurar que resaltaba algo y nunca más lo volví a ver o sea era como que se quedaba por allí abandonadito como si alguien lo fuese a leer de vuelta y nadie nunca lo leía al menos por mi parte yo nunca ¿y qué en qué momento de la cursada sentiste que estabas bien? porque una cosa es que vos des con el sistema de estudio y más o menos ya encuentres la forma y otra cosa muy distinta es cuando vos empiezas a ver ah mira es un montón o se nota que hay una diferencia abismal entre yo y mis compañeros de hecho me di cuenta antes de siquiera rendir el primer examen de locomotor pero ya cuando rendí locomotor fue como que la confirmación de lo que ya sospechaba y era de estoy aprendiendo anatomía y fue ese fue ese proceso de digamos de darme cuenta en los prácticos primeramente porque yo me daba cuenta que yo sabía como tal en los prácticos era como que estaba con el cadáver y era como te conozco o sea yo ya ya te conozco y no era como que tenía que ir y digamos estar con mis apuntes o el atras al lado del cadáver la realidad es que no llevaba nada llevaba mi pinza y mis guantes y ya o sea que una cosa que pareciera también que no se entiende pero lo que sucede es que cada semana en principio cada semana cada 15 días cuando tenés el trabajo práctico ves temas nuevos o sea son preparados diferentes a los del trabajo práctico anterior entonces la idea es que o sea no es la idea pero lo normal es que uno vea como son todos preparados nuevos uno dice no entiendo nada pero a vos te pasaba lo contrario como que encontrabas conocido esto que ya habías estudiado previamente es correcto eso obviamente era porque todos los días prácticamente estábamos viendo preparados contigo y era como que yo ya iba digamos curtido del tema si bien no lo había tocado antes era como que ya ya te conozco puedo aprovechar al máximo estoy preparado perfecto y ahí me daba cuenta de que yo estoy aprendiendo perfecto y a ver contanos un poquito cómo fue esto de rendirlo como todo desplazno neuro cuál fue por qué más sufriste alguna 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 particularidad no sé cómo va a sonar esto pero la realidad es que me pareció bastante natural bastante de es un trámite más es ir y nada me van a preguntar y probablemente vaya a contestar las cosas porque sé que he estudiado y por ejemplo voy a poner un ejemplo locomotor yo creo que si no me equivoco locomotor fue choice fue una parte choice y la otra parte fue oral con el ayudante en este caso la parte choice fue bastante diría llevadera porque es como que tú y tu hoja normalmente casi todos estamos acostumbrados a hacer un choice y nada ya iba bastante bien con eso luego la parte del oral si me puse nervioso de hecho o sea normal era mi primer oral diría yo en la facultad como tal ya habíamos practicado oral antes con los demás compañeros y esa tal vez incertidumbre digamos de ¿qué será que me va a preguntar? ¿me va a preguntar botantes del cráneo? es como que ¿qué será que me va a preguntar? y la realidad es que no diría que preguntan lo de siempre y es como que uno ya va sabiendo lo de siempre uno va sabiendo ya qué es plexo brachial en el examen de locomotor te puedes esperar las preguntas pero lo importante es el hecho de si estudiaste si aprovechaste digamos el estudio a lo largo de lo que duró el locomotor yo diría que te va a ir bien puede tal vez ocurrir alguna cosa imprevista pero yo diría que en lo que respecta de si estudiaste te va a ir bien eso obviamente el miedo tal vez es difícil de quitarlo pero con el tiempo se quita ya para el examen de neuro la realidad es que estaba con una sonrisa de sonrisa ¿y sentiste las mismas sensaciones cuando fuiste a rendir H&E? veamos H&E 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 diría que fue un poquito distinto porque no sé por qué de alguna manera como que yo sentía que los ayudantes de anatomía tal vez como que eran un poquito más exigentes tal vez no sé si afirmar esto y era como que me esperaba un examen más sencillo y si bien esto es perspectiva tal vez es opinión personal diría que anatomía me fue más fácil que H&E por el hecho de que la realidad es que igual estudia bastante anatomía pero también el hecho de que igual a H&E los orales era como que embrio era una cosa maquetas histología era otra cosa preparados el final también era otra cosa y al final como que era siempre una experiencia nueva de la forma de cómo me tomaban entonces eso pero igual diría que me fue bastante bien en ese sentido lo logré aprovechar bien bien y en cuanto al tema de los libros sobre todo en anatomía ¿qué cosas usabas para Cátedra 3? para anatomía Cátedra 3 yo usaba la Target la realidad es que Rubiar nunca me terminó de gustar diría yo si lo agarré la verdad es que para el final yo lo agarré bastante pero yo mi lectura o mi o mi libro preferido para yo buscar un tema o alguna duda era la Target era lo primero que yo hacía la Target y en en este porque ya hemos pasado creo que por todas las preguntas más o menos que tenía ¿qué seguís algún 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 podcast o algún canal o alguna red social que te aporte cosas para el sistema de estudio o algo que vos hayas descubierto en este año este último tiempo o nada en particular? La realidad es que no aparte de tus consejos que nos daba a lo largo de la cursada no 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 consumo como tal un podcast que me aporte ese tipo de contenido ok bueno y en este en el cual o sea si te acordás ¿no? ¿cuál fue el peor consejo que te dieron? que vos decís uy este chabón me dijo esto y cualquier cosa puede ser un consejo mío también dibujar cosas ah dibujar cosas bueno yo siempre les digo a mis alumnos que no vayan primero no no hagan resumen no escriban algo que ya esté escrito y segundo no vayan a resumir pero ni en pedo pero ni en pedo vayan a ponerse a dibujar ese es como ya ese es el el o sea la persona que te dice que dibujes incluso hasta que colores o pintes para estudiar nato es porque él nunca estudia nato porque si no no tiene sentido que te diga eso pero hasta ahora se sigue diciendo de hecho perdón que te interrumpa de hecho yo en la cursada de 2021 de pandemia yo me dibujé todo el plexo braquear y hasta me lo coloré y todo me lo coloré en una hoja y si bien lo tengo ahí me lo llevé a Ecuador de hecho ahorita que fui a Ecuador me lo llevé a Ecuador lo dejé ahí yo recuerdo que en toda la cursada de 2022 ni lo toqué y nada un detalle nomás que me daba mucha risa cuando tú decías de no dibujen cosas van a perder el tiempo por gusto se te venía el plexo braqueal en la cabeza y yo miraba mi plexo braqueal y estaba ahí hola estoy y en lo que llevas de la facultad el mejor o algún consejo bueno que te hayan dado uno o un par puede ser que a veces me dijeron esto y por ahí no lo entendí al principio después entendí o este fue un buen consejo enseñar enseñar que como sería eso ok de hecho este consejo igual vino de parte de ti el hecho de puede ser que te alejaste el micrófono hola ahí sí me dijiste que el consejo era enseñar sí ese consejo como tal lo aprendí mucho de ti y era el hecho de si tú quieres digamos aprender algo aprende a enseñarlo aprende a que otra persona pueda entenderte lo que dices y porque de alguna manera supongo que hay un proceso mental en el que tú puedes transformar esa información en algo entendible y al final de cuenta como tú quieres hacer esto entendible para otra persona tienes que comprenderlo primero y en ese proceso mental de comprender de digerir esa información y poder luego digamos evocarla o o darla a otra a otra persona de una manera sencilla entendible fácil accesible se lograba digamos hacer parte de mí ese conocimiento bien hay una pirámide que no importa pero que te va graficando los puntos o sea cuán experto tú eres en un tema y vas subiendo el nivel y de los más superiores está cuando vos enseñás sobre ese tema es como el nivel más más alto bien y si tuvieses que decir esto me gustó de 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 mi primer año ¿qué sería? algo que voy a decir yo no sacaría esto porque la verdad estuvo bueno las prácticas me encantan las prácticas de la uva era algo que nunca había vivido bien y no esto no sé por qué lo puse y si tuvieses que encontrarte con no con el Ariel que hizo el 2022 sino con el Ariel que empezó el 2021 pero no lo pienses como pandemia y y cursada virtual sin prácticos ni nada pensá que ese Ariel del 2021 va a iniciar una cursada del 2022 ¿se entiende lo que te estoy diciendo? sí sí te entiendo te lo encontrás el mismo Ariel en contexto digamos más alto claro ¿qué cosa le dirías? primero no dejes de hacer las cosas que te hacen feliz el primer consejo que yo le diría no dejes cabezón de hacer las cosas que te hacen feliz y segundo consejo es de trata de disfrutar un poquito el hecho de aprender y no tanto enfocarte el hecho de cumplir el examen cumplir aprobar el parcial porque está bueno realmente cumplir eso no vamos a mentirnos aquí todo el mundo aquí quiere aprobar pero el hecho de aprender y lograr disfrutar ese aprendizaje yo creo que es bastante gratificante a mí me gratifica cuando yo aprendo cuando yo siento que estoy aprendiendo y es como que va a llegar algún momento el parcial el parcial va a llegar tarde o temprano va a llegar y yo le diría a Sariel que incluso si logras disfrutar ese proceso de aprendizaje va a llegar a un punto en el que el parcial ni te vas a acordar que viene y te vas a enterrar más por tus compañeros que por ti mismo que me pasó me pasaba de hecho y eso muy bien una de las frases que siempre les decía les digo en realidad a mis alumnos es que no se no se estudia para el parcial sino que se estudia todos los días y el parcial se prepara vos simplemente preparas algún temita preparas lo que ya sabes lo que ya estudiaste porque estudiar se estudia todos los días bueno Ari la verdad que 10 puntos espero yo ahora voy a tratar de editar esto un poquito y sobre todo para que nos veamos nosotros pero se lo voy a tratar de que lo vean mis alumnos ahora del 2022 para que para que más o menos se orienten un poquito que hablamos bastante cosas que me interesa que ellos escuchen algo más que quieras agregar Ari ah no vamos a decir una cosa vamos a decir una cosa porque no la dije y lo estoy dando por Ariel dentro del contexto de los alumnos siempre fue destacado o sea no es que no sé si la verdad creo que no te pregunté las notas que sacaste Ari pero te iba relativamente muy bien comparativamente no sé si las querés decir ¿cómo te fue en locomotor? por ejemplo Plagno y Neuro si no me equivoco el Choice me fue en 9 locomotor el Oral me fue 9 en Splagno me fue el práctico me fue 7 y el Oral me fue 9 creo que me quedó de promedio 8 si no me equivoco y en Neuro el práctico me fue 8 y el Oral me fue 10 no sé si crea de promedio me parece que no y el final fue un 8 y 8 ¿por qué? nunca entendí por qué le respondí todo bien no te quería poner más notas desgraciado de hecho yo me hizo tres preguntas puntuales las respondí y me esperaba más me esperaba bueno y dime tal cosa más nada yo dije ah bueno ¿será que me quieres despachar? yo bueno y capaz que tenía mucho para tomar igual lo importante lo importante nunca fue la nota pero si refleja un poco la o sea una persona que no estudia es poco probable que se saque una nota superior a un 6 quizás en un choice zafa y se saque un 4 pero bueno la nota es un no refleja lo que sabes pero si vos tenés muchas notas que eso es algo que hicimos bastante de irnos poniendo notas constantes evaluaciones constantes en el patrón completo por eso te pedí todas las notas para que uno se dé cuenta que hay una una persistencia digamos de estudio algo tal vez que no dijiste sí de hecho tal vez una cosa chistosa cuando yo rendí el oral del locomotor el ayudante que me tomó me dijo te voy a estar vigilando todo el año no quiero que bajes del 8 sube sube para arriba yo he hecho creo que lo puede cumplir y se dio cuenta el chabón o fue pura palabra al final al final me lo topé y me dijo ah sí sí me acuerdo de ti te preguntaron botantes del cráneo te preguntaron botantes del cráneo que el locomotor el locomotor me preguntaron botantes del cráneo me dijo la realidad es que yo no sé qué preguntarte que no sabía qué preguntarte te dijo claro o sea habíamos pasado a fosa orbitaria me había preguntado los límites contenido y los forámenes que pasa en cada forámen eso en locomotor y y luego pasamos a bueno no sé qué más preguntarte solo por preguntarte ah listo listo fue como una una pregunta así como extra más para nota que para otra cosa claro bueno Ani muchas gracias por tu tiempo espero que esto le aporte a otras personas y ni bien lo tenga ya en en las redes sociales te mando el link dale dale muchas gracias dale viejito un abrazo chau 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 chau